La actividad de los familiares, independientemente de la situación, tiene que ser privado de la vida, y menos una madre que estaba buscando a su hijo. Yo he pedido a la Fiscalía todo el peso de la ley en este acto lamentable, ya se está investigando y creo que ya trae una línea muy firme el fiscal. Yo le he pedido que ojalá pronto lo pueda dar a conocer en alguna rueda de prensa, porque sí es un hecho que lamentamos. ¿Qué tienen esos protocolos? ¿Ellas solicitan que se están en riesgo y que quieren protección? Tenemos que revisar esos protocolos precisamente para que no sucedan estos hechos tan lamentables. Evidentemente, sí dependemos mucho de la denuncia de quien está siendo víctima de una amenaza para poder generar esa protección. En otros protocolos ha funcionado bien con el tema de periodistas, con el tema de derechos humanos, pero creo que tenemos que fortalecer este tema. Yo le he pedido ya también al secretario de Gobierno, que es Oviedo, que se siente precisamente a revisar este protocolo junto con gobiernos federales, porque este es de los tres niveles, aquí hay que intervenir todos y hay que mejorar. Sin duda, los protocolos. No, todo el apoyo. Todo el apoyo, sí es importante que hagamos un protocolo, porque sí tiene que haber una denuncia para tener una carpeta y poder a través de ella apoyar la salvaguarda de las buscadoras. Como siempre lo he hecho, todo el apoyo a los buscadores. Gracias.